de internación de pacientes del interior contra un 40 de capitalinos, ¿no? Pero esta cifra siempre varía de acuerdo a cómo vaya desenvolviéndose la epidemia en distintas localidades, ¿no? Unas semanas corrientes, otras semanas son dos o tres localidades del interior. La verdad que es muy dinámico la tasa de infección en el interior. ¿Qué cantidad de camas tenemos ocupadas hoy en el hospital de campaña? Bueno, cuando empezó a crecer mucho los casos tuvimos que dividir el sector de clínica del hospital de campaña en un sector A, que prácticamente funciona como una terapia intermedia donde atendemos los casos graves a moderados, y el sector A, que es el sector B, que es de leves y moderados. Bueno, actualmente nuestra ocupación es de 190 internados, 100 en la sala A y 90 en la sala B. Aparte de los de terapia intensiva. Y aparte de los de terapia intensiva que tenemos 62 pacientes internados en la terapia intensiva. ¿Qué son los que más permanecen en terapia intensiva? Son pacientes jóvenes, podemos decir, por debajo de 60 años, muchos de ellos sin comorbilidades. Y esto hace que la pelea contra el COVID sea más dura y, por supuesto, en el medio aparecen otras intercurrencias, ¿no? Sobre infecciones, trombombolismo de pulmón, un montón de otras circunstancias que tienen que ver con la terapia intensiva. Y, por supuesto, esto prolonga hasta 40 días una internación de un paciente joven, ¿no? Hoy en día se habla mucho de las cepas y las cepas algunas son más mortales que otras o generan más contagios que en promedio terminan siendo... Esto es muy estadístico el tema del COVID. ¿Ustedes a qué le atribuyen los números que dejó el mes pasado? Sí, sin duda la variante Manaos tiene que ver mucho con esta alta mortalidad que estamos teniendo. Ya Brasil lo vivió en los primeros meses, en enero y febrero, cuando tuvieron muchísimos casos. Y esto tiene que ver... Una de las cosas que vemos es la neumonía precoz y que esto nos llena de alarma, ¿no? Pacientes en la primera ola, en el 2020, que recién a los 7 u 8 días empezaban a presentar los síntomas de neumonía y ahora pacientes que en 72 horas ya tienen neumonía grave comprometiendo todo el pulmón, ¿no? O sea, habla de la agresividad y la virulencia de esta variante de Manaos. Es mucho más rápida, digamos. En 72 horas tenés todo el pulmón comprometido, ¿no? Y con necesidad de internarte en terapia intensiva, ¿no? No a todo el mundo le estudian la cepa, digamos. Uno puede tener COVID y puede no saber la cepa por la que pasó. En general elegimos los pacientes que tienen cuadros muy graves de COVID-19, personas jóvenes y personas que hayan recibido las dos dosis de vacuna o una dosis de vacuna, porque eso también nos advierte, diríamos, del grado de severidad de esa variante, ¿no? Todas las que hemos estudiado son Manaos y hemos tenido algunas de Reino Unido que han podido ser focalizadas y no continuar su circulación, pero bueno, por supuesto, estamos en la constante vigilancia de los casos. Usted tocó el tema, dijo recién vacunas. ¿Cuánto influyó, cuánto impactó el coronavirus o los casos graves de coronavirus en personas que aquí en Corrientes que ustedes comprobaron que estaban vacunadas? Bueno, la realidad es que en la terapia intensiva se ve esto y mucho. En dos meses bajó la cantidad de internación de pacientes mayores de 75 años, bajó la tasa de mortalidad en esa población y eso tiene que ver con las vacunas, ¿no? Tiene que ver con una población más protegida, una población que se contagia menos y por supuesto ahora es toda la población laboralmente activa la que circula y la que se contagia, ¿no? Ese es el impacto en la población de mayores de 75 años, podemos decir, de beneficio de la vacuna.